Se me acaba el argumento Y la metodología cada vez que se aparece frente a mi tu anatomía Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Ruta ciega, sordo, muda, torpe, trate, te saluda Es todo lo que he sido, por ti me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Ruta ciega, sordo, muda, torpe, trate, te saluda Es todo lo que he sido, por ti me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y eres una fraca fea diseñada! Torpe con la infancia desquiciada Completamente descontrolada Tú te puedes febrero y no me dices nada Ves un estreme amor de la cabeza en un nido Lo ves solamente tu tienes dasilo Y no me escuchas lo que te digo, mira que es lo que va a gustar conmigo Brunta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, cesta, luda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brunta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, cesta, luda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brunta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, cesta, luda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brunta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, cesta, luda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte